El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco revocó un acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana relativo a la forma en que los candidatos independientes habrán de reunir las firmas de apoyo. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Rodrigo Moreno Trujillo, informó a este medio que atendieron una queja ciudadana del aspirante Salvador Cosío Gaona. Se trata de un recurso interpuesto en contra del acuerdo emitido el 6 de noviembre por el Instituto Electoral que hacía obligatorio el uso de la aplicación informática como única forma de captación de firmas de apoyo para las candidaturas independientes. Cosío Gaona solicitaba que también se le permitiera recabar en papel esas firmas. Nos vamos a constreñir, nos limitamos a estudiar el acuerdo que nos presentan. El IEPC emite un acuerdo con los lineamientos y una vez hecho ello se inconformó el ciudadano, Salvador Cosío Gaona, en un juicio ciudadano y entonces lo que tuvimos que estudiar fue si ese acuerdo estaba apegado a las normas, a la constitución y nos resolvimos por unanimidad de votos, mis compañeros magistrados y tu servidor, revocar el acuerdo. El sentido del nuevo acuerdo dependerá de los consejeros, aclaró en entrevista Moreno Trujillo. Revocar el acuerdo simplemente para que dicte uno nuevo el instituto. ¿En qué términos los va a dictar? Bueno, pues esa es ya tarea del instituto, con su libertad de autonomía para poder dictar uno nuevo. Y si consideramos fundado el agravio del papel, lo que te decía, del papel. ¿En qué términos? Pues bueno, eso ya será tarea del instituto. ¿En qué términos lo vaya a dictar? ¿Para qué comunidades? ¿Para qué lugares? ¿En qué momento? Eso ya será tarea de ellos. Salvador Cosío Gaona reaccionó con un comunicado enviado a los periodistas, en el que aplaude que el Tribunal Electoral le concedió la razón de fondo al establecer que es violatorio de garantías poner como única forma de recabar firmas el uso de la app. Sin embargo, no está de acuerdo en que solo vaya a permitirse el uso de papel en algunos municipios, sino en forma general. Por lo cual, procederá a impugnar la resolución ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Para Señal Informativa, Julio Ríos.